Muy buenos días, mis campeones. Espero que estén muy bien. ¿Sí? ¡Fueve a mí! ¡Un nuevo día! Hola, mi amor, buenos días. ¿Qué día estamos hoy, chicos? ¿Qué día estamos hoy? ¿Quién me dice por ahí? ¡Jueves 13! ¡Jueves 13! ¡Mayo del 2021! ¡Marca tu calendario! ¡Vamos! ¡Día de mayo, María! ¡Día de mayo! ¡Marca tu calendario! ¡Ah, muy bien! ¡El 13 de mayo, la Virgen María! ¡Muy bien! ¡Marca tu calendario! ¡Muy bien, Zoe! Ahí está marcando su calendario. ¡Muy bien! ¿Quién más? Muy bien, Francesca. ¿Quién más está marcando su calendario? ¡Marca tu calendario! El día de hoy estamos 13, ¿no? ¡13 de mayo! ¡Muy bien! Ahí está William, muy bien. Ahí está con su calendario. Del 2021. ¡Muy bien, mis campeones! ¡Excelente! A los que tienen ahí a la vista sus calendarios, ¿no? Muy bien, mis chiquititos hermosos. ¿Ya? ¡Ay, por ahí veo que también tienen, ¿no? Están marcando. ¡Muy bien! Ya, chicos. Entonces, el día de hoy estamos 13 de mayo, ¿no? Del 2021, el día de la Virgen, ¿no? Justo nos toca religión. Muy bien, chicos. Entonces, antes de comenzar, vamos a saludarnos. Ya, vamos a saludarnos. Vamos a saludarnos. Ya, todos juntos, a ver. ¿Escuchas? ¡Arriba tus brazos! Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, 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 ¿cómo estás? ¡Estoy bien! ¡Bien! ¡Estoy estupendo! ¡Estoy maravilloso! ¡Estoy bien! ¡Estoy estupendo! ¡Estoy maravilloso! ¡Hola, hola, 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 ¿cómo estás? ¡Hola, hola, hola, ¿cómo estás? ¡Estoy cansado! ¡Estoy hambriento! ¡No estoy muy bien! ¡Estoy cansado! ¡Estoy hambriento! ¡No estoy muy bien! ¡Hola, hola, 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 ¿cómo estás? ¡Hola, 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 chicos! Muy buenos días con todos mis campeones. El día de hoy estamos empezando un nuevo día cargado de muchas energías, ¿sí? Y ya, todos están con su plataforma abierta, ¿verdad? Muy bien, antes de comenzar, vamos a rezar, ¿ya? Vamos a darle gracias a Diosita por el día que nos da. Manito derecha arriba, que vamos a orar, que vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Juntamos las manitos, cierro los ojitos y repito. Señor Jesús, te doy gracias por el día que nos das. Te pido, Señor, que nos cuides. Te prometo portarme muy bien. Cuida a mis papitos, a mis amiguitos, a todas las personas del mundo, a los animalitos también. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a abrir la plataforma. Yo también voy a compartirte la plataforma y que el día de hoy nos vaya bien en todos nuestros exámenes, ¿ya? Yo también te voy a mostrar mi plataforma. ¿Ya? Nadie activa. Este... Nadie resuelve todavía, ¿ya? Recién vamos a comenzar. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien, chicos. Vamos a dar el examen de religión, ¿ya? Muy bien, campeones. A ver, vamos a empezar, ¿ya? Vas a ser junto conmigo, ¿ah? Tienes que demorarte el tiempo que yo me demore. No hay apuro. ¿Ya? Uno. ¿Cuáles son los pasos para realizar la señal de la cruz? Aquí está la cruz, ¿no? A ver, ¿cuántos son los pasos? Vamos. Persígnate tú mismo y ahí está la respuesta, ¿ya? Cuando dices en el nombre del Padre, del Hijo, ¿no? Ahí está. ¿Cuántos son los pasos para hacer la señal de la cruz? Buscas acá la respuesta. Tienes que hacer, ¿ya? Tienes que hacer los pasos para que puedas hallar acá la respuesta, ¿ya? Muy bien. Y lo encuentras y lo marcas, ¿ya? Fácil, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Número dos. Número dos. ¿Quién le dijo a María que sería la madre de Dios? ¿Le habrá dicho este señor que está aquí? ¿O le habrá dicho el ángel que está aquí? Cada uno tiene su número. Este señor tiene el número uno. El ángel tiene el número dos. Busca aquí la respuesta. ¿Quién le dijo a María que iba a ser la madre de Dios? ¿Ya? Ah, y está fácil también, ¿verdad? Uy, este examen está fácil, chicos. Así que, ya, no hay apuro de realizarlo. Ah, tenemos que hacerlo bien, a conciencia, ¿ya? Muy bien. A ver, seguimos. Otro. ¿Cuál es la imagen de José? ¿Cuál es la imagen de José? ¿Dónde está el número uno o dónde está el número dos? José. Ya tú ya sabes, ¿verdad? ¿Cuál será la imagen de José? Yo no sé. Tú sabes, ¿no? Muy bien. Ya está. Vamos a la pregunta número tres. ¿Quién está aquí conmigo? ¿Quién está aquí conmigo? Levanten la mano. Bueno, ah, eso, muy bien. Tienes que estar aquí conmigo, ¿ya? Todos trabajamos juntos. Nadie se adelanta, ¿ah? Tienes que escuchar a mi marita. Muy bien, seguimos. ¿Cuál es la Biblia? ¿Este es el número dos o este cuaderno? Ah, ¿cuál será la Biblia? Tú ya sabes, ¿verdad? No sé. ¿Será el número dos o será el número uno? ¿Cuál será? Yo no sé, ¿ya? ¿Cuál será la Biblia? ¿Dónde estará la Biblia? Muy bien. Ya está. Ya está, chicos. ¿Quién lo hizo? Levanten la mano. ¿Ya está? ¿Qué? Nadie activa el micro, chicos, ¿ah? Ya, muy bien. Ahí está, muy bien. Seguimos. Ah, chicos, eran solamente... Uy, fácil. Ya se acabó. Marca, vamos. Termina el intento. Solamente son cuatro preguntas. ¿Ya? En religión solamente son cuatro preguntas. ¡Facilito! ¿Verdad? Muy bien. Si ya acabaste, termina el intento. A mí me va a llegar la respuesta. Si has tenido dificultad, me mandas un mensajito, ¿ya? Y yo lo soluciono, ¿ya? Si han tenido dificultad. Ya saben que se demora en cerrar, ¿ya? Se demora en cerrar, pero llega la respuesta, ¿ya? Se demora un poquito, pero llega. Así que no se preocupe, ya saben. Ahora, vas a agarrar tu cuaderno. Agarra tu cuaderno de... No, no, no. Cuaderno no todavía. Vas a agarrar tu libro de grafomotricidad. Vamos. Libro de grafomotricidad. ¿Dónde está tu libro? Está dentro del cuaderno de comunicación. ¿Ya? Sí, voy a dejar de compartirte. Ahí está, ¿verdad? Muy bien. Tu libro de grafomotricidad. Está dentro del cuaderno de comunicación. ¿En qué página nos hemos quedado, chicos? En grafomotricidad. En la sesenta y cuatro, ¿verdad? Ahí nos hemos quedado, en la sesenta y cuatro, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer la sesenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y siete. Vamos. Te quiero ver la verdad. Setenta y cuatro. Nos hemos quedado en la sesenta y cuatro. Vamos a hacer... Siete y cuatro, mi. Siete y cuatro. Siete y cuatro. Siete y cuatro. Mucho. Setenta y cinco, setenta y seis, setenta y siete. Ya. Esas son las páginas que vamos a trabajar en el libro de grafomotricidad. Y quiero verte trabajar. Así que vamos. Traten de enfocarme. Traten de enfocarme sus trabajitos, ¿ya? Cuando ellas están haciendo. Necesito ver cómo va su manito, sus trazos. Muy bien, Anja. Ahí la veo, Anja. Muy bien. Lo puedes hacer con plumón. Lo puedes hacer con tu lápiz. Ya. Ah, ya. Muy bien, Luana. Muy bien. Ahí veo la cámara. Muy bien. Muy bien, Sofía. Muy bien, William. Ahí. Quiero ver cómo agarran su lápiz. Quiero ver cómo agarran su plumón. ¿Ya? Ah, muy bien. Muy bien agarrado el plumón. Muy bien. Muy bien, César. Quiero ver cómo agarras. Eso. Muy bien, Gaela. Ya. Quiero ver cómo agarran su lápiz. La correcta forma de agarrar. ¿Ya? Si veo algo, por ahí, Ra, por ahí, ¿sí? Hay una correcta forma de agarrar el lápiz, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ya. Eso quiero ver. Si por ahora no lo veo, voy a mandar un mensajito, ¿ya? O te voy a llamar. ¿Sí? Vamos, vamos. Agarra correctamente tu lápiz. Eso. Muy bien. Libro de grafo motricidad. Página. 75, 76, 77 y 78, ¿ya? Esas son las páginas que vamos a trabajar. Hasta las 78, ¿ya? A ver, voy a mirar. Muy bien, vamos, Sabi. Hasta las 78, ¿ya? ¿Me estás, te puedo más? ¿Qué, mi amor? Con plumón. Con plumón, mi vida, con plumón. Vamos, chiquititos. Ah, muy bien. Ah, ya. Eso. Cuando uno hace estos trazos, no tiene que levantar la mano, ¿ya? Tienen que terminar, tienen que ir hasta el último. Es un trazo consecutivo, ¿ya? Por eso te tienes que concentrar. Ya no es trazo, un tracito, otro tracito, otro, no. Por pedacitos, no. Todo junto. Vamos. Enlazamos, juntamos, movemos la manito. Subo, bajo, ¿no? De acuerdo al trazo que te indica, ¿ya? Es un trazo continuo, donde no tengo que levantar la mano. Tengo que concentrarme y realizarlo, ¿ya? Vamos. Un solo trazo. Se pasa una sola vez. Solo se pasa una sola vez. Muy bien, Anja. Ahí está. Solo se pasa una sola vez. Y ya no se vuelve a pasar, ¿ya? Muy bien, Sofía. Muy bien, Tiaguito. Pasabi. Muy bien, Luana. Muy bien, Gael. Muy bien, chicos. ¿Sabes por qué quiero ver cómo lo estás haciendo ahorita? Porque también te voy a evaluar. Entonces, ahorita yo te estoy evaluando, ¿ya? Te estoy evaluando a ver cómo agarras el lápiz, si estás haciendo correctamente tu trazo, ¿sí? Vamos, a ver. Muy bien, vamos. Muy bien, Luana. Muy bien, Tiaguito. Vamos, campeones. Muy bien a todos, ¿sí? Lo están haciendo muy bien. Sí, en la 66 dice que lo pongo acá con un lápiz, pero también se puede poner con plumón. Ya, mi amor. Lo puedes hacer con lápiz o con plumón, ¿ya? Con cualquiera de los dos, con cualquiera. Con cualquiera de los dos, ¿ya? ¿Pumón o lápiz? Ya, mi amor. A ver, muy bien. A ver, eso. Concéntrate, ¿ah? Un solo trazo. Yo voy a revisar. Me envían fotos, mamita. Esa es como su evaluación, ¿ya? Me envían fotos de eso, de ese trabajo. Un solo trazo. ¿Ya? No se pasa dos veces, no se hace doble raya, ¿ya? Un solo trazo. Muy bien. Eso, muy bien. Ya, Isa. Vamos, vamos. Muy bien. 75, 76, 77, 78. Un solo trazo, ¿ya? Si no han hecho su examen de religión, lo pueden hacer ahorita, ¿ya? Si hay problemas para ingresar, me avisan por mensaje, ¿ya? Vamos, chicos. Recuerden que la plataforma se cierra, se cierra a las 10, así que si no han dado, denlo ahorita, ¿ya? Y si está cargando, está bien, no hay problema. Ya, yo igual no estoy comunicando. Muy bien, muy bien. Ya, Isa, vamos. Eso, eso, vamos, vamos. Muy bien, Luana. Vamos, Valentina. Vamos, Francesca. Muy bien. Muy bien, Zoe. Concentrada. Muy bien, William. Muy bien. Muy bien, Gianluca. Vamos, campeón. Muy bien, Xavi. Eso, Dominic. Concentrado. Muy bien, hay que estar concentrado para hacer. Estas actividades de gráfica y motricidad son muy importantes, ¿ya? Nos va a ayudar a la letra. Según las indicaciones. Hay hojas que se tienen que cortar, ¿verdad? Pero ahorita es para delinear. Ah, muy bien. Un solo trazo. Eso, un solo trazo. Yo manejo mi mano, ¿ya? 75, 76, 77. Vamos, campeones. Vamos, chiquititos. Vamos, eso. Muy bien. Ya está. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Ya, eso es evaluación de grafo de motricidad, ¿ya? Vamos, yo eso voy a tomar foto y me lo van a mandar. Tienen que ser seis páginas, ¿ya? A ver, vamos. Vamos en la... Página 75, 76, 77, 78, 79, 80. Hasta la página 80. Háganlo bien, ¿ah? No hay apuro. Háganlo bien, no hay apuro. Recuerda que es tu evaluación. Así que concéntrate, ¿ah? Si tú te sientes seguro, hazlo con tu plumón, ¿ya? Si todavía ves que por ahí te falta un poquito, hazlo con lápiz. No hay problema, ¿ya? La cosa es que te salga bien, ¿ya? Que te salga bien el trazo, ¿ya? Ordenado, un solo trazo. Líneas bien hechas, ¿ya? Vamos, chicos. Vamos hasta el 80, ¿ya? Hasta la página 80 vamos a hacer, ¿ya? Vamos, vamos, chicos. Muy bien. Muy bien. Ahí por ahí me están enseñando. De ahí cuando me llegue la foto y lo voy a ver mejor, ¿ya? Ahí voy a ver mejor si han hecho bien su trazo. Ah, ya, hasta donde, claro, es hasta donde acabemos el libro, ¿verdad? ¿En qué página se acaba el libro? Papitos, a ver. Mis, acabas hasta la página 80. Ah, perfecto. Muy bien, gracias, Anja. Hasta ahí vamos a hacer, ¿ya? Hasta ahí me mandan la foto. Hasta la página 80. Sí, justo son seis páginas, ¿no? De la evaluación. Y acabamos nuestro libro de grafo motricidad. ¿Ya? Vamos, vamos, chicos. Y acabamos nuestro libro de grafo motricidad. Muy bien, mis campeones. Excelente. Ya, me envían las seis últimas páginas. Ya. Acá ven lo bonito, ordenado. Muy bien. Ya está. Por ahí ya veo que ya. Muy bien, chicos. Muy bien, Yaisa. Me está enseñando su book. Ya está. Muy bien, Yaisa. Muy bien, Sabi. Muy bien, Dominique. César. César. Muy bien. Arelis. André. William. Francesca. Matthew. Gianluca. O Gianluca Matthew. Muy bien, hijito. Zoe. Anja. Gael. La Luana. Muy bien. Muy bien, Sofía. Tiago. Faxavi. Yaisa. Muy bien. ¿Qué pasó, mi amor? Dime, Dominique. La 74 y la 78 repiten. Ya, mi amor. Si se repite, lo vuelvo a hacer, hijito. No hay ningún problema. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya, mi amor? Ya. Muy bien. Vamos, corazones. Muy bien. Vamos, chiquititos. Vamos, vamos. Eso. Muy bien. Ay, qué lindas esas imágenes. ¿No? Hemos hecho... Hemos hecho diferentes trazos, ¿verdad? Esos trazos son muy buenos porque nos ayudan a mejorar nuestra letra, a tener mejor precisión. Por eso, lo tienen que hacer despacio y sobre la línea que está ahí, ¿verdad? Cuando tú tenías tres añitos, ¿no? Lo hacías así, raya, raya, ¿no? No le dabas a la línea. Pero ahorita ya tienes cinco y muchos de ustedes ya tienen seis o van a cumplir seis. Así que ese trazo tiene que estar preciso ya. ¿Ya? Bien hechecito. ¿Ok? Vamos con... Ah, ya me está llegando la foto. Muy bien. Muy bien, Valentina. Ya me está llegando la foto de Valentina. Vamos, chicos. Vamos, campeones. Muy bien. ¿Qué más? Vamos, vamos. Esto me tiene que llegar ahorita, ¿ya? Ya que es la evaluación. Entonces, ahorita me tiene que llegar la foto, ¿sí? De los que están ahorita aquí, presentes en la clase, ¿sí? Muy bien. Eso, correctamente. Y el lápiz. Muy bien, mis campeones. Excelente trabajo, ¿ya? Muy bien, chicos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, chicos. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Hola amiguitos, les saludo una vez más. Ya chicos, muy bien mis campeones, ¿cómo van? ¿Bien? Ya está, muy bien chicos, ya me están llegando las fotos ya, muy bien, excelente trabajo, ¿ah? Son unos campeones. ¿Qué mi amor, qué pasó? Pasó en la 78, perdón, voy a escribir mi nombre en la 77. Ya hijito, ya. Muy bien chicos, entonces, con eso estamos culminando la evaluación del libro de grafo motricidad, las seis páginas, ¿no? Las seis últimas páginas de nuestro libro de grafo motricidad, ¿ya? Donde hemos hecho los trazos, ¿verdad? Los trazos. Bien hechos los trazos, ¿ah? ¿Qué mi amor? ¿Ya acabaste? Muy bien hijito, muy bien, me envían las fotos, ¿ya? Envíenme las fotos a mi número personal, ¿ya? Mi número personal. Muy bien mis campeones, excelente trabajo. Mientras que vayan terminando, les voy contando que el día de hoy se celebra, ¿qué se celebra? ¿Qué día es hoy? El 13 de mayo. ¿Qué es el 13 de mayo? William, ¿qué celebramos el día de hoy? El día de la Virgen María. El día de la Virgen María, muy bien. El día de la Virgen María. El día de la Virgen, muy bien chicos. Entonces, mientras que tú vayas terminando, yo te voy a enseñar un videíto, ¿ya? Vamos chicos, a seguir trabajando, ¿ya? Mientras que tú vayas, vas trabajando, yo te voy a enseñar un videíto que traje para mostrarte. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Mis Angélica, hoy les traigo la historia. Tomamos asiento. El 13 de mayo de 1917, los pastorcitos Lucía, Jacinta y Francisco decidieron llevar sus ovejitas a pastear a una colina en Coba de Iria. Los pastorcitos Lucía, Jacinta y Francisco decidieron llevar sus ovejitas a pastear a una colina en Coba de Iria, cerca al pueblo de Fátima, en Portugal. En Portugal. Y un día, se sorprendieron al ver un rayo en medio del cielo azul. Los pastorcitos pensaron que se venía una gran tormenta, así que decidieron regresar con sus ovejas. Cuando iban regresando, se sorprendieron por una luz extraña. Y en un pequeño árbol de roble, vieron a una señora de vestido blanco muy brillante. Se detuvieron y escucharon una voz que les decía, no teman, no les haré daño. A lo que Lucía respondió, ¿de dónde eres? Yo vengo del cielo, respondió la señora. Ella llevaba en sus manos un rosario cuyas cuentas parecían estrellas. Lucía no tenía miedo. La presencia de aquella señora le daba felicidad. Lucía le preguntó, ¿qué quieres de nosotros? La señora respondió, quiero que regresen aquí los trece de cada mes durante los próximos seis meses, a la misma hora, y luego les diré quién soy y qué es lo que deseo. Lucía le preguntó, si ella y sus primitos irían al cielo. A lo que la señora respondió, sí, pero primero deberán rezar diariamente el santo rosario. Esta fue la primera aparición de la virgen. Y así, desde aquel día, los tres pastorcitos, Jacín, Lucía y Francisco, iban a ese mismo lugar que la señora les dijo. Chicos, ¿cómo se llamaban los tres pastorcitos? ¿Cómo se llamaban los tres pastorcitos? ¿Cómo se llamaban? ¿Quién ha escuchado? Lucía. Lucía. ¿Qué más? Vamos a escuchar, vamos a escuchar otra vez, ¿ya? A ver. Y Francisco, iban a ese mismo lugar que la señora les dijo. Y al mediodía, ella siempre se les presentaba, les enseñaba cosas nuevas y les pedía que siempre rezaran el rosario, pero que al final de cada misterio deben rezar diciendo, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. En las primeras cinco apariciones, la virgen no les dijo quién era. Fue la sexta aparición donde recién les dice que era la Virgen María y les recalcó que siempre rezaran el santo rosario para que puedan llegar al cielo y para que el mundo consiga la paz. Esta última aparición es conocida como el milagro del sol y fue presenciado por muchas, muchas personas. Ahí está, mira. Espero que esté lindo, ¿no? Hemos visto así rapidito la historia. ¿De quién? ¿De quién hemos visto la historia? De la Virgen María. Ahorita te voy a mostrar una canción, mira, que hay una canción que te voy a enseñar de la Virgen María. Ya, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, un ratito. Vamos a terminar. Vamos a terminar, chicos. Vamos terminando, chicos. Vamos terminando. Ya. Ya está, vamos, ¿no? Muy bien, ya está. A ver. ¿Qué dice? A ver. Ya, muy bien, chicos. A ver, a ver. Voy a mostrarte. Con esto culminamos, ¿ya? El 13 de mayo, la Virgen María bajó de los cielos a coba de Uría. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. A tres pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Vestida de blanco, más bella que el sol, con dulces palabras la Virgen habló. Ave, 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 ave María. El santo rosario constante es rezar, y la paz del mundo el Señor dará. Ave, 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 ave María. Hacer penitencia, hacer oración por los pecadores que imploran perdón. Ave, 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 ave María. La Virgen María, cercada de luz, con todo cariño nos lleva Jesús. Ave, 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 ave María. El trece de mayo la Virgen María bajó de los cielos a coba de Uría. Ave, 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 ave María. Ave, 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 ave María. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos. Hemos escuchado la canción de ¿quién? ¿De quién? De la Virgen María. Muy bien, chicos. De la Virgen María. El día de hoy es trece de mayo, donde se celebra ¿a quién? A la Virgen María que apareció ante tres pastorcitos. Tres pastorcitos, ¿no? Se presentó ante tres pastorcitos. ¿Cómo se llaman los pastorcitos? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaban? Jacinto, Jacinto, Francisco. Me falta un nombre. ¿Cómo se llamaban los pastorcitos? Muy bien, muy bien, mis campeones. Excelente trabajo. Los felicito. Muy bien, chiquititos. Ya pueden descansar. Nos vemos en un ratito para el examen de razonamiento verbal. ¿Ya? Mucho besito, lo quiero mucho. Nos vemos en un ratito. ¿Qué falta? En su examen si les falta terminar. Muy bien, besito. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!